Roberto, cuando uno busca información sobre ti en Google, tu nombre está muy asociado a la televisión, entre otros temas. Y esta faceta de escritor, por decirlo de alguna forma, faceta, ¿cómo la asumes? ¿Es un complemento al trabajo periodístico? ¿Es un bálsamo para tanta noticia y tanto movimiento? No, no, no. En realidad escribir es algo que yo he querido hacer desde hace muchísimo, desde chico, desde adolescente. Y he tratado de ir encontrándole el método y el tiempo para hacerlo de manera regular. Compartir o dividir el día en horarios que no se interrumpan uno con otro. Entonces tengo las horas bien distribuidas para trabajar en la producción de noticias en televisión y para escribir y por ahí para leer también. Y esta inquietud de escribir, o ya como algo más consciente, bueno ya has publicado algunas novelas, el anterior fue Diva, pero esta inquietud de escribir con conciencia, ¿desde cuándo empezó? Como te digo desde adolescente, probablemente desde los 13 años, 14 años. Me demoré mucho en decidirme, en sentarme un día y escribir en serio, porque desde chico quería hacerlo, pero probablemente no encontraba el tiempo, no tenía la decisión. En realidad era más falta de decisión para enfrentar un proyecto y meterse y terminarlo. ¿Y qué tanto de tu labor periodística está ahí, bueno vamos a hablar porque en la novela que es publicada hay una investigación, pero qué tanto nutre o no, o no tiene nada que ver tu labor como periodista con la de escritor? Bueno, en realidad depende de cada libro, creo que en mi caso ha dependido de cada libro más bien. En este último sí ha habido, digamos, ha habido un trabajo de investigación bien, muy agradable, muy enriquecedor, largo, minucioso creo yo, pero que sí, que tiene que ver con un cierto método, un cierto entrenamiento del ojo para descubrir cosas donde, que tiene que ver con el periodismo, descubrir cosas donde la gente ve una página con muchas líneas, tú inmediatamente vas a ubicar una palabra que es la palabra que vas a resaltar, que es el hecho importante, que es lo más valioso para una historia. El Fantasma del Amazonas es el título de tu novela que acabas de presentar y la primera inquietud natural era saber cuál fue el punto de partida, si bien hay todo un trabajo periodístico, documentación y viajes, ¿cómo es que esa historia te interesa y empieza a surgir como una novela? Bueno, el libro está basado en un hecho real, que es el viaje de este barco, Yurimaguas, en 1916 que vino desde Quito hasta el Callao. Yo conocí esta historia porque hace 30 años más o menos, un tripulante de ese barco me la contó, ya era un señor anciano y él quería contarle a alguien esa historia para que esa historia alguna vez fuera relatada, narrada y también él pensaba que en su momento no se les había dado el reconocimiento que ellos se merecían. Y esto, como te digo, me lo contó hace 30 años, conversamos tres noches seguidas con las cintas de cassette que se usaban en ese entonces y los cassettes se perdieron después en el tiempo. ¿Y cuándo te contó esa historia este señor? Sí, hace 30 años, como te digo, él tendría ochenta y tantos en esa época. Él era el único tripulante que quedaba vivo del barco. Y me lo contó, me contó, por supuesto, con algunos huecos, algunos vacíos que tenían que ver con la memoria, con el poco conocimiento, porque él era muy joven cuando hizo este viaje. Pero ahí, desde esa noche que me contó esta historia, se me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿no? Hace 30 años. Decías, hace 30 años te contó este señor la historia y ¿hace cuánto empezaste a trabajar en la novela? Probablemente cuatro, porque cuando yo perdí, se me perdieron los cassettes en sucesivas mudanzas y hace como cuatro años, quizá un poco más, me encontré con, no con los cassettes, sino con unas notas que yo había tomado mientras él me contaba este viaje. Y encontrarme después de tanto tiempo con esos papeles, yo sentí que era una especie de señal, ¿no? O sea, hay un tema pendiente acá, esta historia la tenías hace tanto tiempo y no la has cumplido con este señor que te contó y confió en ti para que lo hiciera. Me encontré con esos papeles y a partir de esos papeles me puse a buscar nuevamente información. Y tuve la suerte de encontrar la primera información en el canal de Panamá, donde encontré el registro del paso del barco con la fecha exacta. Entonces, a partir de ese dato, este barco pasó por el canal de Panamá el día tal de julio de 1916 y ya podía hacer una búsqueda más ordenada, porque buscaba hacia adelante y hacia atrás, pero alrededor de esa fecha. Y eso me permitió encontrar muchos datos, mucha información. Por eso, en realidad, es una historia que volvió por azar a mí hace como cuatro años, cuatro años y medio. Y como pasa con toda pesquisa periodística, un dato lleva a otro, seguramente. Sí, sí, un dato te lleva a otro, uno te entusiasma más que otro y sigues buscando y sigues buscando. En realidad nunca te quedas satisfecho, contento, pero hay un momento que tú tienes que decir ya, hasta acá no más llego porque si me sigo metiendo en más búsquedas no voy a terminar nunca. Tienes que cerrar tu historia. Porque en los agradecimientos, bueno, además de la Biblioteca Nacional y además, bueno, de los archivos del comercio y de la marina, bueno, también mencionas al New York Times, a varios lugares del Reino Unido, dices, ¿no? Sí. Has ido tú haciendo una travesía. Sí, 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 sí. Y me he ido encontrando con gente que eran, o son, perdón, apasionados de los barcos antiguos y estas historias de navegación de fines de 1900, de fines de 1800, perdón, y comienzos de 1900. Me he ido encontrando con esta gente, no digo que por azar, pero digamos, uno, encuentras a uno y ese uno te conduce a varios otros, ¿no? Y te dan datos, te muestran fotos, te explican cosas que uno no sabe, ¿no? Pero hay gente metida en esa y que es su pasión, ¿no? ¿Y cuánto de la historia en sí te concierne? Algunos escritores dicen, bueno, que una historia tiene que tocarte de alguna forma. Pienso quizás en tu cercanía o conexión con la Amazonía, quizás como un punto. Sí, sí, sí. Hay una relación afectiva, digamos, ¿no? Que yo tengo con la Amazonía por un tema de parentescos, por el lado de mi padre y mi madre, de los dos, y ahí también había, yo tenía la idea de, así como este viaje había marcado a esta persona que me contó, me contó su experiencia y lo había marcado a los 16 años, yo quería que el personaje que contara esta historia viviese una experiencia parecida, ¿no? En el sentido de que a los 16 años un viaje de pronto lo convierte en adulto. Sigue teniendo 16 años, pero ese viaje, esa travesía de dos meses y poco más, lo convierten bruscamente, repentinamente en un adulto. ¿Te refieres al personaje de Miguel? Sí. Que es el que emprende, bueno, este viaje. Sí. Y también hay otra protagonista que es María, ¿no? Que es la que está buscando al esposo y hace pues también esa ruta. Sí. Esas dos líneas. Hay, claro, hay el viaje del barco de Yurimaguas en 1916 con este personaje, Miguel, que es el que cuenta la travesía y hay este otro personaje que tú dices que es María, María Santos, que, digamos, tuvo el mismo punto de partida, Iquitos, y el mismo destino, Callao, no, pero en 1902, 14 años antes. Y en esa época en que esta señora hizo el viaje, no existía el canal de Panamá. Y además el esposo le había prohibido atravesar los Andes. Entonces ella hizo un viaje larguísimo, larguísimo, para venir desde Iquitos hasta Lima, ¿no? Ella sale de Iquitos, se va a Brasil, a Belén de Pará, que está en la boca del Atlántico prácticamente. De ahí se va a Barbados, de Barbados se va a Nueva York, de Nueva York baja a la costa atlántica de Panamá, de ahí atraviesa en tren, de ahí toma otro barco. Es un viaje larguísimo, que podría haberle tomado, bueno, podría haberle tomado un mes y medio, digamos, si hacía la ruta por los Andes. Que era una ruta peligrosa, una ruta muy tediosa y no aconsejable, digamos, para mujeres, pero tampoco hacer ese viaje tan largo que hizo, ¿no? Ya literalmente cuando empiezas ya a escribir la novela, ¿cuál fue tu primera elección? ¿Fue hacer protagonista a Miguel o ya tenías pensado estas dos líneas, no? También la travesía previa de María, ¿cómo fue tu libro? Yo tenía claro el tema de Miguel, que es el que cuenta la historia, que da el nombre, que es el gatillador del libro. La historia de María es una historia que, yo buscaba un personaje femenino y la historia de María se me aparece de pronto, en realidad se me aparece de pronto, buscando en los archivos del New York Times, buscando información sobre el arco Yurimaguas, que había, de pronto unos archivos me encontré con él, como te digo, es un tema de entrenamiento del ojo, algo, buscando los archivos me encuentro con la palabra Perú, unos archivos de comienzos del siglo pasado, me encontré con la palabra Perú y cada vez que me encuentras con la palabra Perú, el ojo te invita o te obliga a ver de qué se trata. Perú y me encontré con esta historia y era una historia, digamos, en términos de travesía, era muy parecida a la de este otro personaje y ahí es que veo que podía ser el personaje femenino que estaba buscando yo en alguna parte. Ahora se habla mucho que la novela puede ser casi o parecer muy real y ya no es una pregunta válida, preguntar cuánto de ficción y de realidad hay, ¿no? ¿Te han hecho esta...? Sí, 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 mira, y yo te digo que realmente no sé cuánto de ficción y cuánto de realidad hay. Como te digo, el hecho, los hechos básicos, ambos viajes, el de 1902 y el de 1916, son reales, están documentados, los recorridos están documentados, los nombres de prácticamente, de casi todos los personajes son los que son y eran lo que se dice que eran ahí. Hay dos personajes ficticios en el libro, pero esos dos personajes ficticios, por supuesto, están metidos en esta historia real. Entonces, digamos, es un poco difícil decir de aquí para acá es ficticio, de aquí para acá es real. Absolutamente real, documentado y constatable, los viajes, la travesía, los tiempos, las características del... en el caso del viaje del barco, del barco, en el caso del viaje de la señora María, de cada medio de transporte, las características físicas de los personajes también, los nombres, por supuesto, los puedes revisar, hay una lista de tripulantes en los archivos y puedes ver. Es un poco difícil marcar esa frontera, digamos. Y Roberto, el hecho que hayas decidido, bueno, que esto sea una novela y no un gran reportaje, veía en los agradecimientos de Hugo Coya, por ejemplo, que ha hecho reportajes. Sí, sí. Habla de una apuesta tuya por la ficción. Sí, sí, definitivamente. ¿Pudo ser un reportaje? Sí, pudo ser un reportaje, sí. Pero definitivamente, este... Creo que a veces la ficción te permite contar cosas que... En las que estarías limitado si es que haces un reportaje periodístico, por más extenso que fuera, ¿no? Porque para un reportaje periodístico tienes que estar absolutamente seguro de que lo que tú cuentas no solo es real, sino que tiene que estar documentado todo. La ficción, ¿no? La ficción te permite jugar, te permite imaginar, te permite contar cosas que no necesariamente han pasado, sino que pudieron haber pasado, o que podrían haber pasado, o que quién sabe si pasaron. Esa es una gran diferencia entre la ficción y el reportaje periodístico. Y yo prefiero lo segundo. Prefiero tener un margen grande o pequeño para soñar un poco. Hay autores, pues, como Joseph Conrad, que utilizan fuerza de navegación, o la selva como ambiente, como pretexto, porque en realidad van penetrando en la psicología, en lo que son los pensamientos de los personajes, ¿no? ¿Tuviste también un poco esta intención de ir ahí y quizás ahí hacer algo complejo? Sí, sí. Yo creo que ha sido una intención, si lo podemos llamar así, una intención inconsciente, digamos, ¿no? Yo soy un admirador absoluto de Joseph Conrad. He leído todo lo que se ha traído al Perú sobre Conrad, de Conrad y sobre Conrad. Pero cuando empecé la novela, cuando pensé en esta historia, no pensaba en Conrad. Bueno, pero sí, después, viendo el resultado, creo que sí hay ahí eso que tú dices, ¿no? Pasando ya a otros temas, Roberto, ¿qué es más complicado para ti escribir o producir un programa periodístico, un noticiero? No, no, ninguna de las dos es complicado, las dos cosas son súper placenteras y las dos cosas te producen diferentes niveles de placer, o diferentes tipos de placer, perdón. El placer de producir un noticiero para la televisión tiene que ver mucho con la adrenalina, mucho, mucho, porque quieres estar enterado antes que nadie y ser el primero en contarlo. Y eso te genera una necesidad de, te genera, digamos, una angustia, una ansiedad permanente, ¿no? Y, obviamente, eso se satisface con pura adrenalina. El placer que te da a escribir es mucho más lento, mucho más pausado y es mucho más personal, mucho más individual. Lo otro siempre lo trabajas en equipo, siempre hay varias personas o muchas personas involucradas en un proceso de producción de televisión. En un libro hay gente que te ayuda, hay gente que hay agradecido a un montón de gente, pero el proceso de la escritura es un proceso absolutamente íntimo en el que tu relación con el mundo real desaparece y te relaciona más bien con estos personajes, con los personajes de ficción, con los fantasmas, con los ambientes que tú vas creando. Y hablando de leer, ¿se te ocurrió que es posible que en un segmento de Noticiero de la Mañana se pueda hablar de libros o no es el espacio? Yo lo veo muy difícil porque, por un tema de volúmenes de público, ¿no? Bueno, la televisión de señal abierta es por naturaleza masiva y lamentablemente la lectura en el Perú es una actividad prácticamente todo lo contrario de masiva. Es más bien, no sé, pues casi un lujo, ¿no? Es casi un lujo, digamos, no en términos necesariamente de plata, que también lo es porque los libros son caros. Pero es un lujo, pero es un lujo, es una excepción, digamos, no sé si tú hablas con 10 personas, probablemente de esas 10, una sea lectora. Entonces, por un tema de volúmenes de público, hacer un programa de libros en señal abierta sería muy difícil. Lo que se puede hacer es lo que veo que hace... Clalvira, ¿no? Bueno, Clalvira lo trabaja en señal de cable y también hay otro tipo de difusión de literatura que es lo que hace... No sé quién lo produce, pero lo protagoniza Jimena Lindo en el cable, en el 6, ¿no? Sí, en Plus TV. En Plus TV. En Plus TV. En Plus TV, claro, en Plus TV, donde recrean historias a través de un... Bueno, ella interpreta a todos los personajes y al contarte la historia o el argumento de los libros, te puedes interesar en buscar el texto original. Marco Reola de Neri justo comentaba en uno de sus últimos programas que antes eso ocurría en la televisión peruana, con recreación de cuentos o novelas peruanas. Sí, 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 sí. He visto algunos ejemplos y he visto hasta trabajos universitarios que se han hecho sobre esa idea. De tomar textos de la literatura, principalmente cuentos, porque es por el hecho de que hay un espacio reducido y un tiempo más comprimido. Hacer... llevar novelas a la televisión me parecen... bueno, yo creo que sí se podría. Pero llevar la novela, es decir, convertirlo en una... sin que esto suene a peyorativo, todo lo contrario, convertirlo en una telenovela. En el sentido de que hay una historia, hay un drama, hay una situación, situaciones de conflicto, hay un desenlace. Entonces requieres tiempo para contar, para que los personajes se desarrollen, para que tengan... sean individuos verosímiles. Es mucho más complicado. Esto puede generar un debate sobre lo que la televisión debe o puede hacer, pero hay otras voces que dicen que la televisión no tiene una finalidad educativa y que el canal del Estado debería hacerlo, en fin, ¿no? Bueno, finalidad educativa yo no sé si tenga, ¿no? En todo caso, en todo caso no es... en todo caso no es excluyente. Podría hacerlo, podría hacerlo, pero no... no es necesariamente su función. Pero creo que sí se podría hacer algo, digamos, muy planificado, muy de largo plazo para ir creando formatos nuevos como podría ser esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, no nuevos, sino retomar algo, experiencias que se han hecho hace... en realidad acá en el Perú se han hecho hace muchos años, ¿no? Retomar historias de la literatura y convertirlas en, qué sé yo, en miniseries o en series o en telenovelas, como te digo, ¿no? ¿Estás escribiendo ya otra novela o estás en un periodo de reposo? Estoy investigando para una novela. Tengo la idea más o menos clara de lo que quiero. Tengo más o menos el personaje que... el personaje protagónico, digamos. Pero es una investigación probablemente más trabajosa que esta, porque me he encontrado con datos sobre la existencia de algunos documentos que no están abiertos, accesibles al público. Entonces, tengo que ver cómo, no sé, conseguir un pariente de esta persona y buscar. Pero es una persona que murió hace sesenta y tantos años. ¿No tiene que ver con la Amazonía? Tiene que ver con la Amazonía, sí tiene que ver con la Amazonía. Sí, tiene que ver con la Amazonía. ¿Cuándo se mantiene? Sí, 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 sí. O sea, tengo la historia localizada en la selva, tengo el personaje localizado en la selva. Pero como te digo, me he encontrado con algunos obstáculos. Pero en algún momento voy a pasarles por encima. ¡Gracias! ¡Gracias!